El jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán dijo el miércoles que una serie de protestas antigubernamentales habían terminado después de seis días de disturbios. En comentarios a la agencia semioficial de noticias Fars, Muhammad Ali Jafri dijo que sólo 15.000 personas habían asistido en el momento culminante de los mítines y que los principales alborotadores habían sido arrestados. Hoy, podemos decir que es el final de la sedición milésimo tricéntesis y mononagésimo sexto, usando el año en el calendario iraní. Con la ayuda de Dios, su derrota es definitiva, comentó Jafri. Es probable que los comentarios de Jafri se vean como una advertencia en el país. Las protestas comenzaron el jueves sobre la economía estancada de Irán y el aumento del costo de la vida, pero rápidamente se han convertido en una protesta más amplia contra el gobierno. Se han convertido en el desafío más poderoso a la autoridad del gobierno iraní desde las manifestaciones masivas en 2009. Las cifras de asistencia a mítines se han reducido en los últimos días, según el corresponsal de Los Ángeles Tainz en Teherán, Rami Mostagim, pero las protestas continuaron el martes por la noche en al menos 10 ciudades. Las autoridades detuvieron al menos a 450 personas y otras 21 murieron en los disturbios. Tres miembros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria murieron durante los enfrentamientos del miércoles con agentes antirevolucionarios a lo largo de la frontera en la occidental región de Piranzar, informó la semioficial agencia de noticias MER, citando una declaración del Ministerio de Inteligencia de Irán. La declaración no indicó si la lucha estaba relacionada con las protestas antigubernamentales. El jefe de la Guardia Revolucionaria